Estamos en la emisión de hoy informándoles sobre la incautación de bienes vinculados al expresidente de la República, Mauricio Funes, que realiza la Fiscalía en varios puntos del país. Silvia Hernández se encuentra en las afueras de una de las empresas, el empresario Miguel Menéndez, y nos tiene el siguiente informe. Adelante, Silvia. Buenas tardes, Angie, amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía del noticiero de Canal 6. Efectivamente, la Fiscalía General de la República ha iniciado la extinción de dominio de 65 propiedades vinculadas a familiares y personas cercanas del exmandatario Mauricio Funes y también del empresario Miguel Menéndez, mejor conocido como Mecafé. A esta hora de la tarde, comentarte que me encuentro en la empresa de seguridad Cosace, precisamente está siendo intervenida por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, acá en la Avenida Bernal. Solo en este lugar hay cinco propiedades del empresario Miguel Menéndez. Toda esta intervención la está llevando a cabo la División de Investigación Patrimonial de Extinción de Dominio y Delitos Financieros, la Unidad Fiscal Especializada de Extinción de Dominio y el Consejo Nacional de Administración de Bienes, donde se espera cautelar, como ya les mencionaba, 61 propiedades, entre ellos un beneficio, venta de armas, polígono de tiro y otras oficinas vinculadas con la empresa de seguridad, locales comerciales, y una casa en Chile. Todo esto, Angie, amigos televidentes, valorado en 23 millones 883 mil dólares. Las propiedades se encuentran bajo los nombres de familiares y empleados de confianza del exmandatario, entre ellos Juan Carlos Guzmán Verdugo, Ada Luz Sigüenza, Luis Miguel Ángel García, Manuel Rivera Castro, Joaquín Eduardo Cárdenas y Ana Elizabeth Cotto. Hay que mencionar que la Fiscalía ha perfilado a Miguel Menéndez como uno de los testaferros del expresidente Mauricio Funes. Menéndez formó parte del movimiento Amigos de Mauricio y es procesado en el caso Saqueo Público, donde la Fiscalía investiga el lavado de 351 millones de dólares entre 2009 y 2014. Ahora vamos a escuchar las declaraciones del jefe de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio, Ramón Ayala. Veamos lo que dijo. Y también tenemos haciendas y casas en la ciudad de San Salvador y también en lo que es Santa Tecla. ¿De las propiedades, de las empresas, cuáles serían las que están...? Sí, principalmente tenemos tres empresas que son Cosace, S.A.S.B., Mecafé, S.A.S.B. y Merpinza, S.A.S.B. Estas empresas sí se ha decretado la medida cautelar de la administración judicial. Cabe destacar también que se ha llevado dentro de este proceso una casa ubicada en la República de Chile. Se va a hacer la gestión con las autoridades pertinentes para poder, una vez finalice el proceso, repatriar el dinero con el que esa casa fue adquirida. Angie, amigos televidentes, todos los bienes incautados pasan provisionalmente a la propiedad del Estado por medio de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio bajo el CONAT. Hay que recordar que el expresidente Mauricio Funes se encuentra asilado en Nicaragua junto a su familia. Ya prácticamente suman 85 propiedades con estas 61 que ahora se están incautando por parte de la Policía Nacional Civil. Yo llego hasta acá con este reporte. Muy buenas tardes.